Un aplauso bien fuerte entonces para la Llama Olímpica como representación de la hermandad en esta fiesta deportiva en el municipio de Alejandría. Aproximadamente 600 deportistas de Antioquia y Colombia nos visitarán hoy para celebrar al ritmo del deporte, esta fiesta que es patrimonio inmaterial de nuestro pueblo. Alejandría es sierra de atletas, muestra de ellos son los deportistas que en el último año se han destacado a nivel regional, nacional e internacional. Desde el municipio de Alejandría hoy realizando la energía del deporte alejandrino en su versión número 50. Hasta el momento llevamos acto inaugural, protocolario donde se tuvo la participación de aproximadamente 600 deportistas del departamento de Antioquia y de nuestro país. Amigos y amigas, unamos hoy la voz y la pasión para que el deporte sea la bandera de la paz y no de la guerra, de la justicia y la actividad y no del horror. Tuvimos las pruebas de velocidad de 80 metros y de 100 metros en todas sus categorías. Estamos compartiendo con diferentes municipios, conociéndonos entre todos, con delegaciones de otros lados como San Rafael, Marinilla, Envigado y es bueno convivir no solo con los de acá sino que también convivir con los de afuera. El día de hoy participamos del día del deporte alejandrino con 45 deportistas. Es un evento muy importante no solo acá para el municipio de Alejandría sino para todo el orientito del departamento de Antioquia ya que nos permite reunirnos con diferentes atletas de diferentes municipios y nos sirve como fogueo para las competencias que vienen más adelante que son como los juegos escolares, intercolegiados y juegos departamentales. Las pruebas de patinaje en todas sus categorías. Patinaje. Yo vengo de San Rafael y me encantó la competencia. Y por supuesto el evento de los eventos, la carrera clásica que este año la tuvimos por circuitos donde la participación este año fue excelente en cada una de sus categorías y la premiación hasta el momento de la primera parte del evento. Yo vengo de San Marcos y vine acá a Alejandría para correr, que es la cosa más favorita que yo puedo hacer. Excelente. ¿Y cómo te fue la carrera? A mí me fue muy bien, un poco ahí como ahí un poco mal, pero me fue bien y subí a esa falda, que no hubiera sido por mi mamá, aunque lo hubiera logrado, pero yo lo hice y me siento muy feliz por mí. Yo sé que yo no doy testimonio de eso, gran deporte. Bueno, fui a Juegos Olímpicos de Río 2016, medalla de plata en Juegos Panamericanos 2011, cinco veces participé buscando clasificación para ir a Juegos Olímpicos, cinco Juegos Bolivarianos, cuatro oros y una plata, subcampeón centroamericano en 10.000 metros. Bueno, me habían contado hace muchos años que en Alejandría hicieron una gran carrera, no había podido asistir por otros eventos y hoy se nos da, gracias a Dios, la oportunidad de venir a Alejandría, traer unos atletas del municipio de Guarne que ya participaron y venir a conocer, venir a disfrutar del hermoso municipio de Alejandría y así participar en el gran evento. Bueno, vinimos con la motivación de pasar tiempo en grupo, conocer nuevas personas, nuevas experiencias. Para mí es una nueva experiencia porque no había tenido como la oportunidad, hace mucho que entreno atletismo pero no había tenido la oportunidad de salir a un evento como estos, un día tan importante para Alejandría, también estoy conociendo el pueblo, para mí ha sido una experiencia maravillosa. Ya en horas de la tarde continuaremos con la segunda parte del evento y con todas las competencias que nos quedan faltando. Desde Alejandría, felices por esta participación que tuvimos con 35 delegaciones de nuestro departamento y con la participación, como lo dije ahorita, de más de 600 deportistas. Administración Municipal, unidos por Alejandría, construyendo territorio. Sor María Ocampo Quiraldo, alcaldesa 2020-2023.